¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión de Pregoneros 4T Noticias. Hoy la noticia amigos es que nuevamente Alito Moreno se salva de Laida Sanzores, pues ya los jueces de verdad que se están pasando de de rosca con los mexicanos, de verdad que algo debe de haber allá amigos que Alito esté haciendo con sus brothers jueces del poder judicial porque lo están ayudando demasiado cuando esto debe ser de conocimiento público todo lo corrupto que ha sido este político, pues han tratado de evitar que Laida Sanzores ya no saque más audios porque un juez federal otorga suspensión definitiva que impide a Laida Sanzores hacer comentarios y declaraciones de Alito Moreno. Esto lo salva al menos una semana más Alito de las exhibidas que le ha dado Laida Sanzores sobre las investigaciones por la carpeta de investigación que tiene abierta en el estado de Campeche. Así que un juez del juzgado federal del decimosexto distrito en materia administrativa en la ciudad de México le da nuevo oxígeno al legislador en la Cámara de Diputados pues emitió una suspensión definitiva que le ordena a Sanzores abstenerse de presentar más audios contra Alito Moreno. Esta medida entra en vigor amigos mientras se resuelve el juicio de amparo que interpuso Alito en contra de la gobernadora toda vez de que alega que incurrió en un desacato o violación a las leyes al publicar los audios donde socialitos se escuchan hablando de las compras ilegales de sus propiedades, la triangulación de dinero, cómo se escuchan las amenazas a los empresarios, así como de los mismos periodistas chayoteros que son sus brothers. Así que por el momento no vamos a escuchar estos audios en el martes del jaguar de la gobernadora de Campeche. Así que por todo este escándalo sumado a los malos resultados que ha dado al PRI en materia electoral, pues los mismos exdirigentes del partido le han pedido a Alito que abandone la dirigencia, el cual él se ha negado una y otra vez categóricamente argumentando que todo esto se está dando porque es una persecución política por parte del gobierno de la 4T. Esto a pesar de que ya en los audios incluso se ha escuchado como Alito dice que él se va a quedar hasta el 2024 y que se vayan a la fregada todos los que quieran que se vaya antes. Él se queda en el PRI hasta terminar su mandato, pero su mandato termina en 2023 y él habla de quitarse hasta el 2024. Así que por esto amigos, este analista político Alfonso Zárate, pues despotricó en contra de Alito Moreno, quien en entrevista con Pepe Cárdenas llamó al dirigente nacional del PRI que es un inepto vulgar y es tan corrupto como lo que representa el PRIismo. Además de que catalogó los resultados de Alito en la dirigencia como desastrosos al perder ya 16 gubernaturas y que mismo Alito debe considerar su propia renuncia porque en todo caso corren el peligro de perder el Estado de México el cual es clave para el revolucionario institucional. Creo que lo que no se ha enterado este analista político amigos es que va a perder el PRI, el Estado de México y mucho más con Delfina Gómez como candidata de Morena. Así que Alito es un enterrador que solo está alargando su agonía. Pero vamos a escuchar la entrevista y todo lo que dijo y despotricó en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Lo primero que me gustaría decir es que a lo largo de su historia el PRI ha tenido dirigentes de la estatura de Carlos Alberto Madrazo, de Jesús Reyes Heroles o de Porfirio Muñoz Leo, pero también ha tenido figuras anodinas como Laura Ortega. Sin embargo creo que ninguno se exhibió tan inepto, tan vulgar y tan corrupto como Alejandro Moreno. Este exgobernador de Campeche decidió manejar al antiguo partidazo como su coto privado. Se despachó con la cuchara grande, concentró todo el poder y marginó a los distintos grupos locales y nacionales que sí existen del PRI y los mismos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional resultaron sus aliados, sus cómplices e integraron en el 2021 las listas de candidatos a la Cámara de Diputados. Creo que más allá de lo que dicen los audios difundidos por Laida Sansores, que lo muestran vulgar, pendenciero, corrupto, durante su gestión lo decías, los resultados electorales para el PRI han sido desastrosos. De las 21 elecciones realizadas entre 2021 y 2022, el PRI solo ganó una, Durango, y Alejandro Moreno no ha tenido la dignidad de presentar su renuncia. De las 21 elecciones que se realizaron entre 2021 y 2022, el PRI solo ganó una, Durango, y Alejandro Moreno no ha tenido la dignidad de presentar su renuncia porque se propone seguir exprimiendo para su beneficio lo que aún muy venguado le ofrece el partido de la revolución institucionalizada, como le llamaba Luis Javier Garrido. Ni siquiera la exigencia de los anteriores dirigentes nacionales para que se separe de la presidencia ha tenido efecto, al menos por ahora, pero el apretón judicial sigue avanzando y hay demasiada astucia acumulada en los expresidentes periodistas, pues basta pensar en Mario Fabio Beltrones, de que no van a aceptar un no me voy como respuesta. Y y desde luego gira en torno a este tema, la rendición de la plaza que los gobernadores de Hidalgo y Oaxaca, y antes la de Sonora y los de Sinaloa y Campecho hicieron en beneficio de Morena. Y esto puede repetirse el año próximo en el Estado de México, aunque no creo que en Coahuila retener el Estado de México es clave para el futuro del PRI. Pero esto reclama un liderazgo nacional vigoroso, respetado, real, capaz de sobreponerse a la eventual claudicación del gobernador Alfredo del Mazo. El PRI, creo yo, no tiene como destino ineluctable la extinción. Casi un siglo de presencia en todos los espacios del país creó más que una militancia, una cultura política que permanece. Por eso podemos hablar del pequeño priista que todos llevamos dentro. Así que, en mi opinión, un liderazgo lúcido, con visión estratégica, puede recuperar los pedazos y convertirlo al PRI en del año 20, 24, en una fuerza que no pueda ser ignorada. Pero desde luego, la negativa de Alito, de encontrar una salida digna, hace más difíciles las cosas, Pepe. Es decir, Alejandro Moreno Cárdenas no es el líder que necesita el PRI para salir adelante, al que tú no desahucias. Exacto. Es decir, yo creo que no solamente no es el PRI que necesita, sino es un enterrador. En la medida en que él se mantenga, con la cola larguísima que tiene, con la manera en que se están descubriendo expedientes y expedientes, solamente está alargando su proceso agónico. Ahí me recuerda Pepe a esos boxeadores que tienen una enorme resistencia, pero que van perdiendo, y les van golpeando y pegando, y resisten y no se caen, y cuando finalmente quedan noqueados, quedan traumatizados porque la capacidad de resistir, lo único que significó fue aguantar un golpeteo inclemente. Ojalá que Alito Moreno entienda que seguir resistiendo lo único que va a hacer es que siga recibiendo estos golpes y que termine absolutamente traumatizado y con su partido hecho trices. Pues de enterrador a sepulturero, pues así lo llamó el propio analista político Alfonso Zárate. Pues también esto ha ocasionado, amigos, de que se le vayan con todo a Xochitl Gálvez. Esto después de que se diera a conocer que ha estado detrás del hijo del presidente Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán, incluso ha ido a Houston a tomarle fotos de andar, tratar de estar investigando la mansión, pero lo que no dicen es que la mansión de Alito, como dice la catri obradorista, que vive de la política, vale más de diez veces que la casa que rentó el hijo de AMLO, que no es político y no veo a Xochitl Gálvez con Televisa haciendo alguna investigación. Hasta ahorita los panistas, miren, silencio sepulcral, no se han pronunciado ni siquiera para cuestionarle a Alito absolutamente de dónde sacó todo su dinero, toda esa riqueza que tiene en propiedades con el sueldo que ha tenido como político, que al final es sueldo obtenido del erario público. Freddy Olivieri, un dato para Xochitl Gálvez que también se le va con todos, con el valor de la mansión de Alito se puede rentar cuatrocientas ochenta casas como la de José Ramón, para que se den una idea de la magnitud de mansión que tiene Alito Moreno. Juan Becerra Costa, los audios que se han dado a conocer durante los martes del jaguar, en los que se escucha la presunta comisión de delitos por parte de Alito Moreno, dirigente de un partido político, son de interés público, cuestionable por lo tanto la suspensión que obtuvo para impedir su difusión. Pues que acaso no eran falsos, se había pronunciado Alito. Esto es lo que causa un poco de dudas. Y aquí nuestro amigo Jesús Domínguez ya nos informó que este sería el juez que otorgó el nuevo amparo contra los audios de Alito Moreno. Y pregunta Redamlo si saben algo de este juez. Aquí lo vemos, es el magistrado Ernesto Martínez Andreu. Aquí tienen la imagen del juez que está protegiendo a Alito, totalmente su brother, prácticamente dándole este amparo para que el pueblo siga sin informarse sobre las investigaciones que está realizando Laida Sansores en Campeche. Así que amigos de pregoneros, hasta aquí la nota para ustedes. Espero que este video les haya servido para informarse un poco más cómo le meten una tunda a Alito Moreno por parte de Alfonso Zárate. Como vimos, no lo bajó de vulgar, inepto y corrupto, además de ser el enterrador del PRI, que lo único que va a ocasionar, como bien lo dijo, es alargar su agonía, porque tarde que temprano va a dejar la diputación, va a tener que soltar a la dirigencia nacional, y va a tener entonces sí que enfrentar la ley. Así que lo único que está haciendo es justamente eso, alargar su agonía, pero amigos, esto es simplemente cuestión de tiempo. Pregoneros, los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, regálenme su poderoso like, y también los invito al canal alterno Politiquero Noticias, y también ahí van a encontrar información real, verídica, de la política de nuestro país. Por mi parte es todo, nos vemos en una siguiente transmisión, es cuanto.